Pastor, usted mencionó que existen muchos diferentes tipos de denominaciones y entra justo una pregunta de Alexis Gómez que dice, ¿qué piensa de los pentecostales? Todos nuestros hermanos, les repito, llámese pentecostal, prebiterianos, nazarenos, bautistas, etcétera, etcétera. Todas las divisiones que tenemos en la iglesia, como dicen en Primera de Corintios, unos dicen que son de Apolos, no puede haber eso entre nosotros, cuando ya maduramos, Primera de Corintios 3, Pablo regaña a los corintios porque querían hacer... No, yo soy pentecostal, yo soy prebiteriano, soy mejor que tú, dejémonos de eso y ya maduremos como cristianos que Dios quiere que seamos. Las divisiones entre nosotros son sanas, si no tendríamos un papa. Entonces es bueno, ¿verdad?, que los pentecostales tengan un cierto enfoque, una perspectiva sobre ciertas áreas que no tienen los prebiterianos. Los prebiterianos tienen enfoque en la reforma, en cosas, ¿verdad?, de hamilianismo, etcétera, etcétera. El milenio que ya está ahorita, los bautistas ponen más en el evangelismo, etcétera, etcétera. Y así vemos que en todas las denominaciones hay diferentes enfoques en este libro. Uno los ve de una manera, otro de otra. No significa que sea diferente, simplemente ninguno somos dioses. Y el horizonte, la verdad, es muy grande para que ninguna denominación pueda llegar a decir, yo lo tengo todo. Nosotros somos la verdadera doctrina y somos la verdadera iglesia porque en ese momento caemos en una herejía y una soberbia intelectual teológica que es peor que cualquier cosa. Así que aceptémonos todos. Los pentecostales son nuestros hermanos, prebiterianos, nazarenos, bautistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos en el cuerpo de Cristo, estamos bajo la sangre de Cristo y tenemos la misma fe en que es la gracia de Dios la que nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Hola, yo soy Karen y quiero invitarte en este momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dale like y comparte para que juntos podamos llevar este precioso mensaje a muchas partes del mundo.